Bien acompañado, bien acompañado y nada más y menos, no puede faltar la luchadora que hizo Caos Lucha Libre desde Monterrey, Nueva León, esta luchadora que hemos visto muy joven y es también campeona y así está ingresando a la arena tonalteca, Guadalajara, Jalisco, lo recibe así, así es. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.